¿Qué tal amigos de Once Diario? Les saluda Lorena Troncoso. Desde una temperatura muy fría, es preocupante que Choros aún no haya anunciado a sus refuerzos para el próximo torneo. Ya están en Mazatlán, ya van a empezar pretemporada y ¿qué ha sucedido? Se dice que Joseph Martínez, el venezolano, pudiera llegar, pero aún no se ha confirmado nada. También mucho se dice de Dairo Moreno, tiene seis meses más de contrato, pero ¿qué va a pasar? ¿Lo va a querer la directiva? ¿No lo va a querer? Tenemos que ahora sí bien pensar en lo que quiere Choros la próxima temporada. ¿A ustedes a quién les gustaría ver de refuerzos en el equipo de los Choros de Tijuana? ¡Los leo!